Jornada de resultados empresariales, la que estamos viviendo hoy jueves en nuestra bolsa. Resultados de Telefónica y de BVA e importante caídas del 4% a media sesión en Telefónica. La operadora ha anunciado un recorte en el dividendo. Pagará este año 2016 0,55 euros por acción y eso no está gustando nada al mercado. Por el contrario, BVA es el valor que más sube del IBEX 35 en torno a un 1% después de publicar sus resultados empresariales con una mejora importante en el beneficio. Cabe destacar también lo que está haciendo Ferrovial. El peor valor del IBEX está cayendo más de un 4% después de que ayer publicara resultados. Eso sí, los expertos como los de Bank Inter, Renta4 o también los de Goldman Sachs tienen buenas recomendaciones sobre la compañía a pesar de estas cifras. Las más cosas destacadas en esta jornada tenemos los datos de empleo, la EPA, con una tasa de desempleo por debajo del 20% en niveles de 2009. Y por supuesto, tenemos en el Congreso de los Diputados a todos los grandes políticos de nuestro país hablando en esa primera votación para la investidura de Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy que ha empezado su comparecencia diciendo, soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones, no es un tema menor, es democracia. Esto es lo más destacado a estas horas en el mercado. Eso sí, el IBEX 35 a pesar de las caídas fuertes en Telefónica aguanta y cae relativamente poco, un 0,6% y cotiza en niveles de 9.100 puntos.